Nos ha tocado uno de los tres más complicados en este momento. Habitualmente se dice que cuando tú te clasificas para la Copa del Rey y no eres cabezas de serie, pues que no te toquen el Madrid o el Barcelona. Este año era difícil porque había que añadir a la Unicaja que en Liga Endesa ha perdido solo un partido desde octubre. Tenemos claro que estamos en un buen momento, que nos enfrentamos a un equipo que está en un buen momento, y que vamos a jugar un partido de baloncesto. Dos equipos que estamos el segundo y el sexto máximo anotador de la competición. Nosotros además somos el segundo mejor en el ratio ofensivo. Tenemos muchos argumentos de ataque positivos ambos equipos. Somos nosotros el equipo que menos pérdidas comete, el Unicaja creo que es el segundo o el tercero que menos pérdidas comete. Somos el equipo que tiene el segundo mejor porcentaje en el tiro de tres, además el tercero que más triples anota, el cuarto que mejor porcentaje tiene en tiro de dos, el segundo que mejor porcentaje tiene en tiros libres. Está claro que si se trata de jugar o baloncesto, pues tenemos la capacidad para competir contra cualquiera. Y nosotros estamos en una buena progresión, por lo tanto hablamos de un partido en el que nosotros tendremos que intentar demostrar que esa progresión puede continuar en el futuro cercano, que yo estoy convencido que sí, no solo en la Copa del Rey, sino también en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League. Para nosotros es una maravilla el contar con tantos aficionados que hacen el esfuerzo, y como algunos me dicen por la calle que lo tienen además hecho ese esfuerzo desde hace casi un año. Y es un premio para todos, así que pues muy contentos porque además siempre se dejan notar mucho en la Copa nuestros aficionados independientemente de que sean minoría.